Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar del problema de Charles Leclerc que casi destroza su competencia y bueno, como sabemos el corredor Monegasco tuvo nuevamente una complicación con su monoplaza cuando era líder y bueno, y este problema casi destruye su competencia y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos el piloto Monegasco Charles Leclerc tuvo una feliz victoria en el reciente Gran Premio de Austria la primera desde el Gran Premio de Australia de este año y con la que recupera la segunda plaza en el campeonato de pilotos y bueno, sin embargo esta victoria no fue placidamente tal como podría pensarse viendo cómo se desarrolló la mayor parte de la competencia y bueno, la última vuelta luego del Virtual Safety Car cuando tanto Charles Leclerc como Max Verstappen pararon en pits para montar los neumáticos medios fueron realmente agónicos para el piloto oriundo Monte Carlo y su equipo dado que a partir del giro número 61 el líder del reciente Gran Premio empezó a experimentar problemas con el pedal del acelerador en concreto con el retroceso del pedal a su posición natural una vez Leclerc levantaba para frenar en una curva tal como se pudo escuchar por radio su ingeniero Javi Marcos y bueno, a veces no está volviendo al 0% bueno, al principio parecían controlarlo pero pasaba las vueltas y la situación parecía volverse más tensa y difícil tal como evidencian las conversaciones radio entre los dos llegando incluso a pedirle al piloto que lo retrajera con su mismo pie a ello se tiene que sumar que Verstappen con igualdad de condiciones a lo que el neumático se refiere acechaba al piloto oficial de la escudería Ferrari por si cometía un error y para forzarlo a cometerlo en consecuencia tal como explicó el mismísimo piloto Monegasco en rueda de prensa este fallo lo hacía sufrir especialmente las curvas de baja velocidad la razón es que al no volver el acelerador a su posición neutral cuando Leclerc intentaba bajar un número de marchas seguidas como requiere curvas como la número 3 la tardaba en responder esto sucede ya que para que un coche de estas condiciones reduzca marchas necesita una serie de condiciones electrónicas una de ellas efectivamente mantener el acelerador a 0% y bueno, por esta causa el error en el sistema hidráulico del acelerador podría haber tenido complicaciones derivadas mucho más graves como entrar en curvas lentas en marchas altas una vería en el mismísimo sistema de cambio puesto que cuando el coche finalmente era capaz de reducirla lo hacía de golpe lo cual no es nada óptimo para la salud del mecanismo y sin duda de haberse prolongado la situación durante más vueltas habría significado una ruptura de dicho objeto y bueno, por todo ello la satisfacción del piloto oficial de Scuderia Ferrari y los miembros de su mismísimo equipo fue tan exaltada algo que se pudo comprobar tanto el objeto del personal del muro del equipo Micelladro Maranelo y el Garage Rosso como en el intercambio de parabienes por radio durante la vuelta-retorno a la zona de Pizzi bueno, sí, sí, vamos eso celebraba el piloto con el dorsal número 16 eso celebraba el piloto con el dorsal número 16 al momento, a la vez que afirmaba que había pasado miedo durante el steam final y bueno, Dios mío, estaba muy, estaba asustado estaba muy asustado bueno, y no es para menos de haber supuesto un abandono el fin de semana Scuderia Ferrari habría pasado en pocas vueltas de heroico a bochornoso donde de nuevo los errores del equipo en materia donde de nuevo los errores del equipo en materia fiabilidad como ya sucedió en Baku donde dos vueltas tanto Charles como Carlos tanto Charles como Carlos se vieron obligados a retirarse de la competencia paralelamente también hubiese significado el tercer abandono de Leclerc liderando una competencia en esta temporada y por ende hubiese supuesto una lápida para las posibilidades de los decapitaneados por Matías Binotto en los dos campeonatos no solo por la cantidad de puntos desperdiciados sino además por la imagen tan pobre que ofrecerían una Scuderia con un nivel de consistencia tal que simplemente haría imposible pensar en metas bastante ambiciosas a pesar de aquello el resultado sigue habiendo sigue habiendo sido muy positivo para su máximo rival o sea el neerlandés Max Verstappen que logró ganar la competencia sprint y finalizar en la segunda plaza con una vuelta rápida incluida por lo que solo perdió 5 puntos con Charles Leclerc durante el reciente fin de semana y bueno Scuderia Ferrari necesita mucho ser mucho más cuidadoso en cada uno de los sentidos si realmente pretende luchar por el campeonato dado que la diferencia a puntos continúa siendo considerable tal como decían tanto Sainz como Binotto un día antes que habrá que remar en la misma dirección para poder poder plantar cara a Red Bull y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao